¡Ey! Muy buenas como a todos chavales, aquí está por ir hoy comentándoos un gameplay más del Call of Duty Ghost Yo creo que ya adivináis mis introducciones antes de que siguiera las diga Pero esto es un gameplay que me hago 55 bajas o más de 55 bajas o por ahí por el estilo Solo con arma, bueno fijaos que manera de empezar más loca aquí pegando Me encanta, me encanta la animación que tiene aquí de cuchillo Menos mal que la han hecho tipo Battlefield, solo que bueno Es que incluso yo creo que quizás la han hecho mejor Porque cuando tú acuchillas, ves la animación perfecto Pero cuando a ti te matan con cuchillo no te tienes que tragar 3 años de cuchillada O sea que la verdad es que va bastante bien eso Porque así si te matan y tú vale, empiezas rápidamente Y bueno es una partida más de 55 bajas, solo arma Y estoy jugando con las rachas de especialista Mi objetivo era ir a por la MOA, oye a por la MOA quiero decir Ir a por la KEM pero al final bueno no lo consigo Porque bueno, consigo 2 veces las rachas de especialista O sea, más de 10 bajas seguidas solo con arma Pero las 2 veces me acaban matando Pero bueno, aún así pienso que es una partida muy buena Estoy jugando con este fusil, bueno, bueno, fijaos como fallamos Que bizco perdido Estoy jugando con el fusil de asalto ARX O no sé exactamente como se llama Pero la verdad es que me gusta, me gusta mucho Lo tengo con silenciador y con mirilla Y como ya te viene pues con el Con la, esto Bueno, espérate, realmente creo que la tengo con silenciador Con mirilla y creo que también la tengo con los 3 accesorios Incluyéndole la empuñadura Pero ahora mismo no estoy seguro Pero bueno, de todas maneras yo de vosotros solamente le pondría Dos accesorios que serían El silenciador y la empuñadura La mirilla realmente si os acostumbráis A la que ya tiene ya va bien Solo que este gameplay ya tiene un tiempecito Y como estoy jugando con las ventajas de especialista Pues quiero hablaros un poco acerca de Cuáles son las mejores ventajas de especialista Para empezar Y bueno, la verdad es que eso realmente Es un poco depende del arma Aunque yo os vengo a comentar a una Ahora, bueno, aquí fijaos Es la primera vez que me matan Me pongo a disparar y fallo completamente Eh, se las mando todas a la izquierda Al personaje Pero bueno, aún así ya llevaba Mira, fijaos 22, 30 Vamos todavía en dominio Y ahí yo ya llevaba Pues más de 10 Baja la verdad Llevaba unas 11, 12, 13, 14, 15 No sé Pero bueno Y... Como os digo Eso también es que Claro, depende de cada arma Por eso tampoco os puedo dar Un consejo realmente exacto Pero lo que sí que me he dado cuenta Antes jugando con la cuenta De Hobbitriff y los suscriptores Eh, aunque lo había probado antes Por creándome un arma En partida privada Que bueno Ya subiré partidas con los suscriptores Que tengo 2 o 3 Y creo que os van a gustar Porque bueno Si no estáis vosotros dentro de esa partida Pues aún así es una partida Muy, muy Una partida buena Una partida que me ha salido Con suscriptores buenísima Aunque bueno Era privada 6 contra 6 con suscriptores Pero buah Un partidón Que ni yo me lo he creído Pero... Pero bueno Y... Bueno, fijaos Este se quería camuflar Tirado ahí en el suelo Madre mía Que puerca Y... Y también jugando un poco Con francotirador Con sniper Y ya fijaos aquí Que reflejos Justo me doy la vuelta Y me cazo a la señorita Esa que venía por ahí corriendo La verdad que bueno Este gameplay está bastante bien Pero... Y este mapa La verdad es que me gusta bastante Pero bueno Os voy a hablar un poco Acerca de las ventajas Yo optaría por dos... Por dos ventajas Ahora mismo no tengo El nombre de todas las ventajas En mi cabeza Pero voy a intentar Decirosla un poco Para que lo entendáis Eh... Yo lo que suelo siempre hacer Es quitarme cualquier equipo Ya que con carroñero No lo sueles reponer Y entonces Hay... Bueno, sí Hay algunas ventajas Que lo que te hacen Es tener más equipo En plan una más Pero es que para eso Gastar una ventaja Para eso la verdad Me parece una chorrada Y total El equipo Que va Os puede conseguir Una o dos bajas Y eso O sea tampoco es algo Que lo garantice Por lo tanto a mi No me llega a convencer mucho Pero... Pero bueno Eh... Si... Os comento Las ventajas Por una parte Tenemos la... La digamos La ventaja De ir a... De ir a lo loco Uy perdonadme Que tengo la ronda un poco mal Bueno fijas aquí Es otra vez que me matan Detrás del coche Maldito coche puerco Pero bueno Es una ventaja De ir a lo loco Que esa pues Eh... Principalmente es empezar En cocaísimo Que a mi la verdad Es que empezar ya de esa manera Me da a mi la sensación Ya que tengo todas las ventajas ¿No? Porque cuando consigas Todas las ventajas En el modo de Warfare 3 Pues ya ibas En plan coges un turbo Y una velocidad Que la verdad es que Molaba muchísimo Entonces a mi me da la sensación De es como que Sotuviese todas las ventajas Entonces aún me da Más autoestima Y más motivación No sé Es una cosa un poco rara Pero estas ventajas Serían Pues desenfundado Rápido En prestidigitación Un puntito Que es Levantas el arma Más rápido Después de sprintar Y... Bueno fíjense Que estoy matando un montón Yo creo que os merece un like Y... No me queréis piar Peso ligero y maratón Si no me equivoco Esas Si... Bueno si hay algún hueco más Pues os ponéis otra racha Pero si no Con esas ya van bien Y eso me gusta Porque es que es Matar arma rápido Lo que os interesa Matar rápido con el arma Y vais súper rápido No tenéis que estar esperando A... Uy el sprint Que poco me hace llegar lejos Y encima se gasta Y encima el mapa es muy grande No, no Por eso os digo que esas ventajas Me gustan bastante Y luego ya De las tres primeras ventajas De especialistas Pues os podréis poner Línea dura Luego el que os hace invisible Contra los sadcoms Y... Yo que sé Y luego pues O carroñero O cualquier otra de estas O carroñero De las primeras Y luego línea dura Y luego otras No sé Una variación así De carroñero Línea dura Y otra parecida De esas que os interesen La verdad Que quizás os gusten Aquí es la segunda vez Que he conseguido Toda la bonificación de especialista Pero bueno No sé si no va a salir exitosa Como a mi me hubiese gustado Y perdemos la partida Porque tampoco es que tenía El equipo más perfecto del mundo Pero bueno Ya verás que yo lo hice Bastante bien Para ser lo que fuera Y aquí casi me matan Y yo me agacho Y mato todavía Pero bueno Y la otra de las ventajas Sería ya Pues bueno Si no os gusta empezar Con maratón Y con peso ligero Que quizás lo veo comprensible ¿No? Porque tampoco Lo mejor del mundo Es ir a lo loco Quizás hay otras cosas Que sean más importantes Entonces para eso Os recomendaría empezar Con línea dura Con carroñero Con prestidigitación Que recargan más rápido También con el Por lo menos Que gasto un puntito solo El que levantas Preparas el arma más rápido Después de sprintar Y si sobra algún hueco todavía Pues poner tipo ping Que es esa que cuando matas a uno Aparece en el minimapa Si hay gente alrededor Si os gusta ver el minimapa Si no esa no Si no os podéis poner Pues maratón Porque maratón Yo lo veo la verdad Bastante importante O si no Cualquiera de estas Que te protege De los sadcoms enemigo O incluso hace los sadcoms enemigos Que te ayuden a ti O sea cualquier sadcom enemigo Lo puedes hacer a tu disposición Y la verdad es que Esa racha va muy muy bien Y fijaos Si es que yo iba también Que creo que me he quedado Que me hice al final 16 o 17 bajas sin morir Y me quedé a lo mejor A 7 o a 8 Aquí es cuando muero Pero bueno Aún así ha sido un gameplay Bastante bueno Que os espero que os haya Ayudado un poquito En la información de las ventajas Pero que bueno Cuando ya suba Dentro de poco mis clases Yo creo que os servirá más Y lo veréis con más detallado Pero bueno Esta es una pequeña explicación De antemano Y espero que hayáis disfrutado El gameplay Que la verdad es que 55 bajas solo arma Está muy muy bien Y eso para terminar la partida Con 80 puntos de diferencia En dominio Sin recordar Ese like A ver si llegamos a los 200 Me gusta Estaría muy bien Para este gameplay Y muchísimas gracias A todos vosotros Por ver el vídeo Hasta este punto Siempre os lo digo Porque sois de los mejores Suscriptores que tengo Así que nada Pasa un buen día Y hasta luego Adiós